Con lonas y pancartas, familiares de seis jóvenes desaparecidos el pasado 1 de septiembre en Acapulco, se congregaron en la costera Miguel Alemán, exigiendo respuesta sobre el paradero de sus seres queridos y clamando por una búsqueda intensa. Angelita Juárez García, hermana de Moisés Tomás Juárez, afirmó que hasta el momento no se les ha proporcionado ninguna información convincente y que la búsqueda no ha tenido resultados concretos. Hemos estado dando vueltas en la fiscalía, hemos acudido a la CEMEFO también, incluso para ver si de los cuerpos que han llevado podría estar ahí mi familiar, pero no. Al lugar de la concentración, llegó Rafael Antonio Lara Hidalgo, coordinador regional de la Policía de Investigación Ministerial de Acapulco, quien afirmó que se están realizando operativos de búsqueda y localización de manera permanente en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina. Desde que nosotros tuvimos conocimiento de las primeras desapariciones de manera formal, que se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, se implementaron los operativos de búsqueda y localización de los mismos, los cuales han sido de manera permanente, no han parado en ningún momento, somos diferentes equipos, los cuales estamos de manera aleatoria, buscando en diferentes puntos. Desde el viernes, en que ocurrieron las desapariciones, los familiares han estado luchando incansablemente para obtener información sobre el paradero de sus seres queridos. La protesta inició en la costera Miguel Alemán, a la altura de la Sabandera, y culminaron en la glorieta de la Diana Cazadora. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.